Una mañana triste y lluviosa En su ventana lo vi preciosa como una rosa de mi jade ¿Cómo te llama linda morena? Con toda el alma le pregunté Qué linda tienes toda tu cara, tu lindo pelo déjame ver Soy mexicano, tengo a mis padres, cuando les hables yo te amaré Soy flor de río, es mi apellido, pero por nombre me llama flor Fuimos dichosos por cinco meses, por tantas veces que la besé Pero una noche me fui a buscarla, con mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo me platicaron que había muerto del corazón Te la enterraron o yo en el puerto que tiene el techo de la instrucción Ahora comprendo que mi cariño fue flor de río de la instrucción Y su recuerdo es mi martirio, me tiene vido del corazón